Mala suerte, porque ahora las bendiciones me lleven y quieres volver, ya lo suponía, dándole like a la foto mía, tú buscando por fuera la comida, yo diciendo que era monotonía y ahora quieres volver, ya lo suponía, dándole like a la foto mía, a la mía, te ves feliz.